Cuando ves esa fascinación en sus rostros, ese asombro, qué madre o qué padre no se llena el corazón de amor y de alegría. ¡Arabel! ¡Joy, por lo más del cielo! ¡Arabel! ¡Es hora de comenzar la función! ¿La función? ¡Sí, la función! ¡Arabel! ¡La función! ¡Se funcionó! ¡Vamos! ¡La misión! ¡La función de cuentos! Es quizá nuestro niño interior, nuestra niña interior, viéndose reflejado en esas expresiones. Y cuentan algunas antiguas profecías. Que cuando el águila del norte se encuentre con el cóndor del sur, unidas por el Quetzal de Centroamérica, viajarán juntas, y serás la señal del comienzo de una nueva era en el mundo. Ese es el propósito de mi función de cuentos, compartir la experiencia del asombro, de la maravilla. de la maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.